El Domingo de Piñata 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 En cualquier casa preta pueden ver un romancer Solo puedo guiarme hasta aquí Aunque la visita no llegue a su fin Ojalá vuelvan a repetir Muchas gracias por venir Yo no pretendo reivindicar Ni pido al museo para el carnaval Porque ya lo creeré Solo había que poner en la puerta de tierra Cuando llegue febrero En la parte de arriba Un letrero que diga ¡Bienvenido al museo! Es usted abogado del diablo Si al diablo presta su defensa Póngase la boca del letrado Que es tan negra como su conciencia Pa' que se repiten sus derechos Siéntese a su vera y defiéndalo El juicio tiene que ser burro Que no se arrepienta ni pida perdón Invéntese las mentiras que quieran Pa' que se se abalino Delante de algún juez Y delante jurado Parezcan cordeitos Interrumpa el proceso En donde casi puede Arañando más tiempo Rebuscando su ley El amor es mío Esto sí es calor Pa' que nada lo contene Si consigue para el acusado El menor castigo Cuando acabe el litio Subirá su prestío Aunque sea un recómplice De un asesino Y si pierde recurra Todo lo que se le ocurra Para que a su cliente Si le ajustan la cuenta Y le caen 40 Se le queden en mente ¿Cómo puede siquiera dormir? ¿Qué pasa a familia A su cliente herida a sufrir? ¿Cómo puede tapar la verdad? ¿Cómo lo puede incluir? Ay, si es padre Tendrá que entender Que haya otro padre Que piensen de usted Que es un hijo de puta Y si va a conseguir Que un niño de mierda No pague por su culpa Es usted un miserable Que marcha con sangre Su maldita minuta Buenos días Aquí estoy de nuevo Pero hoy ya no vengo a arrastrarme Por favor, dígame Que le debo Que he venido Para liquidarle No se piense De que me ha tocado Ni la primitiva Ni el euromillón Sigo siendo el mismo Poderito Que sigue parado Los lunes al sol Ya me cansé De pedirle y robarle Que a tu cara A mi lazo Y cuando lo intenté Me llevé de respuesta En la cara A un portazo No me mande más caras Ni amenazas de embargo ¿Qué tal los intereses? Súmeme los recalos Que si no le pagué Tiene que comprender Que no me iba a robar Y antes de que pierda la cabeza Ya gana locura Ya le he dado mi vuelta Todo usted la carpeta Allí están los papeles Y las escrituras Ya le debo dinero Ya le debo dinero Ya dispare mis sueños Y hasta algún que otro amigo No puedo con la letra Y la puta hipoteca Está acabando conmigo No me diga lo mismo otra vez Que no vale igual Que cuando la compré Y si ahora perdí O vano Esos problemas de usted Ay, lo bastante Tengo que pensar En una familia Que hoy se verá Que no muere en la calle No le voy a pagar Puedo hacer lo que quiera Métame entre la calle El trastero, la plaza Aquí tiene la casa Aquí tiene su llave Hoy de nuevo ha vuelto a desnudarse Y a enfrentarse a todos sus complejos Hoy de nuevo ha vuelto a derrumbarse Al mirarse a su maldito espero Se avergüenza de su propio cuerpo Hace lo imposible por adelgazar Lleva años siguiendo una tierra Y ya no recuerda ni el sabor del pan Suele decir que se odia sin hija Por culpa de su talla No le gusta salir Ir a mar en la vida La verá en la playa Y se encierra en su mundo En su casa de tía Porque dice que siente Que la gente la mira Su cara te cambió Hace tiempo perdido A todas sus amigas Hoy se atreve y sale a la calle Como siempre sola Aunque intenta animarse Vuelva a desesperarse Cuando llega el calendario De comprarse ropa Hasta el alma le pesa Ya le falla la fuerza Y se cansa seguida Vuelva a la casa Vuelva a casa en potente Con el llanto de siempre Y las manos vacías No le gusta ni quiere estudiar No tiene aliciente para trabajar Hasta incluso ha llegado a pensar De que no va a reparar La familia la intenta ayudar Su madre la pobre No puede hacer nada Pero ella está sola Que no quiere iniciar Hace tiempo que todo Lo tiró por la borda Con la vida en un río Pesa 40 kilos Y aún se cree que está gorda Y aún se cree que está gorda